De aldea en aldea El viento lo lleva siguiendo el sendero Su patria es el mundo como un vagabundo antitiritejo Viene de muy lejos cruzando los viejos caminos de piedra Es de aquella raza que de plaza en plaza Nos canta su pena alejo Titiritero alejo de feria en feria Siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias Vacía su alforja De sueños que forja en su andar tan largo Nos baja una estrella Que borra la huella de un recuerdo amargo Canta su romanta Canzón de una danza Híbrida y extraña Para que el aldeano Le llene la mano Con lo poco que hay alejo Titiritero alejo de feria en feria Siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias Y al caer la noche En el viejo coche guardará los chismes Y tal como vino Sigue su camino solitario y triste Y quizá mañana Por esa ventana Que muestra el sendero Nos llegue su queja Mientras que se aleja El titiritero 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 Gracias.